Hoy te platicaré de los desplazados en Zacatecas, de alguna manera pueden ser asaltados, agredidos, el enfrentamiento en Chihuahua, las personas calcinadas, y los cuerpos encontrados en Tijuana. Bienvenidos al Caporal del 20 de Diciembre. ¡Comenzamos! Si bien mis últimos videos han sido monotemáticos, para poder profundizar sobre un solo acontecimiento he de confesarte que muchas veces la realidad me rebasa y hay tantas cosas pasando que me resulta imposible hacer tantos videos. Es por ello que he decidido que cuando existe registro de muchos sucesos relevantes pasando casi de manera simultánea, te traeré videos como este, en donde te voy a platicar sobre diversos acontecimientos y comienzo con lo ocurrido en el estado de Tamaulipas. Te muestro en pantalla imágenes del Grinch detenido por la policía del estado como parte de una actividad de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas para estrechar vínculos y la confianza de la sociedad hacia la policía. Una actividad similar hizo la Guardia Nacional en el municipio de González, también en Tamaulipas, en donde policías, bueno, en este caso elementos de la Guardia Estatal, en el municipio de González, estuvieron regalando juguetes a los niños. Esto el pasado domingo justo te muestro en pantalla imágenes de esta actividad realizada por la Guardia Estatal, que de igual manera busca enviar el mensaje de que están trabajando los policías para frenar la inseguridad. Pero, pero mientras en unos municipios regalan juguetes y detienen al Grinch, obviamente se trata de una actividad, pues montada, practicada, acordada, para poder traer este tipo de imágenes. En otros lugares, como en Ciudad Victoria, en Tamaulipas también, la realidad es completamente diferente. Aquí andamos, ya hay rumbo para la casa, pero el pinito se encendió un poquito. Lo que estás viendo en pantalla es el pino navideño que el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo instala cada año, desde hace 12 años, amaneció incendiado sobre el bulevar Adolfo López Mateos. Sobre este acontecimiento, Protección Civil informó que ya se investiga si se trató de un cortocircuito o si estamos ante un incendio provocado por algún grupo de la delincuencia organizada que opera precisamente en esta zona de Tamaulipas. Un cortillo, porque como no contratan a los que deben de ser, ¿Me ven contra todo a mí? El pasado 13 de diciembre te traje este video a este canal. Te lo muestro en pantalla para quienes están en YouTube, para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Se trató del ataque a tiros en contra de cinco elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Tepetongo, en Zacatecas. Aquí te mostré cómo, sin que se hayan terminado las investigaciones para conocer a detalle qué fue lo que ocurrió. El secretario de Seguridad de Zacatecas, Adolfo Marín, minimizó la agresión en contra de los elementos federales, justificando que ellos estaban en su día de descanso, motivo por el cual consideró que los agresores no sabían que sus víctimas eran elementos de la Guardia Nacional, por lo que este ataque le pudo haber ocurrido a cualquier persona que estuviera circulando sobre esa carretera. No, 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 pues siguen siendo elementos, yo no estoy negando eso. Simplemente no debemos de tomarlo como una agresión. ¿Por qué? Porque pues llevan vestidos de civil. ¿Quién sabía que eran de la Guardia Nacional? Todo mundo pasa en esas áreas y de alguna manera pueden ser asaltados, agredidos. Pero el mensaje entonces es ese, que cualquier persona civil puede correr ese peligro hasta perder la vida en los caminos de Zacatecas. Bueno, pues lamentablemente hemos tenido asaltos en las distintas vías de comunicación que ingresan tanto del norte como del sur del estado de Zacatecas y que la cruzan. Lamentablemente hemos tenido. En aquella ocasión el secretario de seguridad de Zacatecas prefirió que se mencione que en Zacatecas pueden atacar a cualquiera en la carretera a que se diga que en Zacatecas se ataca a elementos de la Guardia Nacional. Pese a que las investigaciones sobre estas agresiones apenas estaban en curso y no se podía concluir ni una cosa ni la otra. Bueno, esto ocurrió en el municipio de Tepetongo este sábado 17 de diciembre. También en ese municipio, en la comunidad de San Pascual, decenas de familias abandonaron sus hogares debido a la inseguridad y violencia que están viviendo en la zona. Este desplazamiento fue confirmado por el mismo secretario de seguridad estatal ante la violencia del municipio y en medio de una serie de incendios de vehículos para bloquear el paso de otros grupos delictivos dado que están peleando, dos grupos delictivos, el control del territorio. El cálculo del secretario de seguridad es que son alrededor de 100 familias las desplazadas tan solo este fin de semana por lo cual fueron movilizados al lugar elementos de la Policía del Estado, del Ejército y de la Guardia Nacional. Sin embargo, este operativo de reacción no ha sido suficiente para hacer que regresen los desplazados por la inseguridad de Tepetongo. Puesto que estos elementos iban viajando en un vehículo particular, iban de civil, iban de descanso, se trasladaban de un lugar a otro y en un momento dado los agredieron. Por consiguiente, ¿cómo ellos no sabían que eran de la Guardia Nacional? ¿No sabían si pertenecían a algún grupo policial? ¿Algún al Ejército? En fin. En Huachochi, Chihuahua, fue reportado un enfrentamiento entre dos grupos delictivos la tarde de este domingo 18 de diciembre. Enfrentamiento que duró aproximadamente dos horas, según detalló el secretario general de gobierno, César Jauregui. El balance que ofrecieron las autoridades fue de al menos cuatro personas sin vidas, tres de ellas calcinadas. Para el momento en que fue ofrecido el reporte, las autoridades calificaron la situación como controlada. Pero, por su parte, la Fiscalía General de Chihuahua informó que aseguraron también siete vehículos, armas y cartuchos. Y también reportó que el hallazgo de un quinto cadáver en un lugar conocido como Laguna de Ocho Cachi. Un hallazgo que hicieron cuando se estaban trasladando al lugar del enfrentamiento sin tener confirmado hasta el momento en que hago esta transmisión si esta última persona participó también en el enfrentamiento o es producto de un acontecimiento completamente distinto. Aunque las autoridades aseguran que se trató de un enfrentamiento entre dos grupos delictivos antagónicos, no informaron a qué grupos se están refiriendo, qué es lo que está ocurriendo en la zona. Te comparto parte de lo dicho por el secretario general de gobierno de Chihuahua. Hay tres personas calcinadas, un cuarto cuerpo que se encontró lleno de inmediaciones, está la situación controlada y participaron efectivos de los dos niveles de gobierno. Lunes 11.54 de la mañana, casi al mediodía, en la Plaza Conquistador en Tijuana, Baja California, frente a una farmacia de la plaza fue encontrada una camioneta estacionada con seis cadáveres en su interior, cinco hombres, una mujer, todos semidesnudos, todos amontonados en la parte de atrás de la camioneta, que por cierto, esta camioneta tenía placas del estado de California, en Estados Unidos. Para mayores referencias de la zona del hallazgo, se trata de una plaza ubicada en el bulevar Agua Caliente, casi frente a las torres de Agua Caliente, un punto de atracción turística de Tijuana, de alto tránsito de vehículos, de alto tránsito también peatonal, y debido a justo esto, a la gran cantidad de negocios que hay en la zona, y también de clínicas médicas. Tan solo ayer, las autoridades reportaron 12 homicidios dolosos, tan solo en Tijuana, Baja California, un municipio que en agosto pasado vivió también una serie de narcobloqueos, junto a otros cuatro municipios del mismo estado, pero desde entonces, no había sido registrada una actividad delictiva de grandes dimensiones, como precisamente la de ayer, la del hallazgo de ayer. Lo que te muestro ahora en pantalla, te lo pongo en este momento, justo son imágenes de la camioneta encontrada ayer. Al momento en que estoy haciendo este video, esta transmisión, ninguna autoridad ha emitido un reporte sobre lo ocurrido, ni han identificado a las víctimas, ni tampoco a los victimarios. ¿A qué grupo nos estamos encontrando? Hacen alusión a esta camioneta dejada en el lugar. Estaré obviamente al tanto de lo que informen las autoridades y te lo estaré compartiendo en esta red social y en el resto de las redes sociales. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.